el apoyo vergonzoso de petro a maduro columna de opinión de felipe sin detalleras para el espectador frente al robo de las elecciones en venezuela el papel del gobierno colombiano ha sido realmente el mundo ha pasado tres semanas desde este golpe de estado dada por el dictador maduro y nunca se llegó al acuerdo entre los gobiernos de méxico brasil y colombia la última solución que propone petro consiste en repetir las elecciones y que en venezuela al poder se alterne como se hizo en colombia entre 1958 y 1974 durante el frente nacional qué ironía porque más de una oportunidad le hemos oído a petro decir que el frente nacional era una dictadura y que por eso él se volvió guerrillero qué contradicción histórica tan difícil de explicar para justificar lo injustificable apoyando en el poder al dictador asesino y violador de derechos humanos entiendo que hay razones geopolíticas para mantener la relación con venezuela pero éstas jamás deben servir para justificar a tirar petro propone unas nuevas elecciones es decir una segunda vuelta que no existe en la legislación de venezuela y si se vuelven a robar las elecciones como está demostrado van a ser una tercera y una cuarta y una quinta elección eso es tan absurdo como decir que en colombia se debería realizar una nueva elección porque petro llegó a la presidencia con un margen muy pequeño al ganarle a robert bernández eso sumado del hecho de que se sabe que a su campaña entraron dineros ilegales por supuesto esto sería un disparate no menos grave que el que está proponiendo petro para venezuela el silencio del gobierno colombiano frente a la violación de derechos humanos es estruendor por supuesto que a mí ya nada me sorprende de lo que haga o deje hacer el presidente un día dice una cosa y al otro día la contraria bueno no es raro para él porque de todo el país es conocido que es mitoman es decir que se cree sus propias mentiras como los mil colegios que dice que construyó por lo que alcalde de bogotá seguramente estos centros educativos se podrán utilizar cuando los colombianos podamos ir de buena aventura a barranquilla por un tren aéreo eléctrico vergonzoso ha sido el manejo de las relaciones internacionales por parte de este gobierno petro peleó con mi ley en argentina con bulwarte de perú con buquenes del salvador y rompió relaciones con israel a través de sus cuentas sociales es decir un desastre total a este paso a lograr aislar a dos colombianos eso sin decir que el país se va a quedar sin pasaportes por culpa directa de petro y sus cancilleres leyva y murillo qué daño tan brutal el que petro la hecha colombia desde que asumió la presidencia hace dos años la esperanza es que sólo le quedan dos lazo en el cual no van a ir a destruir todo como a él le gustaría petro se levanta todos los días de su vida no a ver cómo construye sino a ver cómo destruye colombia es un país de luchadores por lo que aguantará con unas tremendas consecuencias en todas las relaciones y los notificaciones